Curso establecido, los ojos bien abiertos, con Serica, esperando confirmación, a toda máquina. ¡Parece otra vez, no! Al habla, Horner. Repárate por lo que tú más quieras. Curso establecido, a toda máquina. ¡Ahora sí me estoy empezando a encabronar! ¡Madre mía! ¡A la mierda ya, hombre! Los ojos bien abiertos. Tenían un generador de campo electromagnético. Esa joya sobrecarga las naves enemigas y las inutiliza durante un tiempo. Pues instálelo, ingeniero jefe. Ya está en marcha, pichón. Soy bueno que te cagas. ¿Pichón? Mira. ¿No puede hacer? Ya hemos reventado el buque insignio, estamos full de vida, pues hay que apalante. Rapidito. Vamos cargando esto, tranquilote. ¡Oh, Matthew! Odio que nos peleemos. ¿Qué tipo de relación extraña tenéis vosotros dos? ¡No le sigas el juego! ¿Qué tipo de relación extraña tenéis? No, 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 no. Curso establecido. ¡Que así sea! Vamos a recoger el minero al hecho mientras... Que hay otro venero de batalla. Curso establecido. Hola. ese puerto estelar construye más naves para enviarlas contra nosotros será mejor que lo eliminemos de inmediato madre mía que duro está durísimo buen trabajo sigamos avanzando marcio que poca consideración las bases automatizadas son muy caras si sea curso ha establecido a vale es otro grupo de mineral ordenadas fijadas no puedo ir avanzando ni te los voy matando vale vamos a intentar lo esquivo de chiripa vaya propulsores pues si de pura potra venga 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 va creo que aquí ya no quedan minerales ahora el imperio no es aún más fuerte ya me daréis las gracias luego y aquí lo que está el robot de reparación los puntos blancos en el mapa pueden ser minerales o punto de reparación bien queda aquí otra cosa de ese luego la base la base gordísima hostia los ojos bien abiertos los ojos bien abiertos vaya propulsores confirmado confirmado me he equivocado de botón le da la FEMP de la UB confirmado de aviso fijada que estengo en el punto de mira ataque coser y cantar a toda máquina a toda máquina uso está vecino no hace falta que se cagara sarto más o menos coordenadas fijadas bien muerde 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 uuuh ya me tiene buen es 8 que duele VIA TORTA hemos metido SONIS confirmado coordinadas fijadas a toda máquina Cargas, no, esto no vea Wow, que duro está Maldito ¿Y esta otra? Hostia, que minerales Vámonos de aquí, que nos han petado Confirmado avistamiento de objetivo Vaya propulsor Confirmado Uso establecido A toda máquina Que así sea No, no ha hecho ni falta Aquí también hay más minerales Venga El último grupo de minerales Así que, vaya propulsores, revienta, aquí tenemos esto, bueno, no se lo deja muy difícil, ¡Ay, coño! ¡Fuera! ¡Uy! ¡Uy, se ha quedado conmigo! Máximo ya. Listo, ya está mejorado al máximo. No creo que le podamos sacar más partido. 2.000 de vida, armadura a tope. Me voy a coger ahí, aunque sí. Máximo, me has robado todos los minerales. Vamos a asarta, bueno, asarta de manera insuficiente. Pucha, que ya vienen otros cruceros de batalla, aquí, aquí. Esperando confirmación. A toda máquina. Que así sea. Eso está muerto. ¿Qué? Bien. ¡No, no! O sea, o sea, o sea... Los ojos bien abiertos. ¿Quiénes? ¿De atrás? Bueno, ¿me lo puedo cargar así? Vamos a cargar no. Vaya propulsores No, no hay que pronunciarlo de batalla No creas que te lo voy a poner fácil Alguna vez me has puesto algo fácil Siempre he pensado que te va la marcha Esperando confirmación Recibiendo transmisión Corser y cantar Coordinadas vitales Confirmado Confirmado avistamiento Algo de máquinas Los tengo en el puerto de la vida Venga, 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 ya está, ya está todo Ya, a tope Objetivo fijado Confirmado avistamiento Algo de máquinas Los tengo en el puerto de la vida Venga, 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 ya está, ya está todo, ya, a tope Corser y cantar Madre mía Batalla Batalla acampada Ríndete, Matri, te prometo que seré buena contigo Eso es lo que me da miedo No pongas a prueba mi paciencia, Matri Te lo has buscado tú sola, mira Intenté hacerlo por las buenas Curso establecido Nos están rodeando, nos están rodeando Esto le queda esto de vida por dios, matalo ya Venga más naves, más tiros, más tos ¡Uy! ¡Muerte, hombre! Vale, vale. Tú ganas, Matthew. Has destruido mi base y me has vuelto a robar el corazón. Es una mujer extraña. Por favor, podemos coger al coronel Orlan e irnos. Ya. Te mando en una lanzadera a este maldito canalla. Estáis todos majaras. ¿Por qué iba a llevaros? Porque podemos enviarte de vuelta con Mirahan. Soy todo idos. Tengo que reconstruir los corsarios de Mirahan por tu culpa, Matthew. Pero nos volveremos a ver. No muy pronto, espero. Y yo que creía que el dominio era despiadado. Venga, pues listo. Bueno, nos hemos salido un poquito de todo lo que son el tema de los Zer. Y hemos llevado un poquillo la nave. Otra madre de la prole se ha puesto en contacto conmigo. Ryloth ha mantenido a su gran prole al margen del conflicto. La has impresionado. Y quiere que su prole vuelva a formar parte del enjambre. Madre de la prole Ryloth, escúchame. Lleva a tu prole a JonTur2. El dominio fabrica allí sus naves más innovadoras. Destruye ese mundo por el enjambre. Así se hará, mi reina. ¡Qué fácil todo, eh! Vaya, por Dios, facilísimo. Ah, mira, tenemos aquí al Iperio. ¿Habéis encontrado algo? El coronel Orlan está pirateando la red ahora mismo. Dile que tiene una hora. Ni hablar, Kerrigan. Esto te viene grande, no lo empeores. Si el dominio detecta nuestra infiltración, trasladarán a Jim o lo matarán. No pienso arriesgarme a fracasar por tu impaciencia. Así que, ahórrate las amenazas. Has madurado bastante desde Umoha. Los Terc no son los únicos que se adaptan. Bien. Esperaré a que tu experto termine el trabajo. ¡Oh! ¡Tachagón, eh! ¡Tachantá! A las madres de la prole no les gusta trabajar con Terran. Me hacían falta para mis planes. Preguntan si deberíamos eliminar a los Terran. Ahora que ya no nos son útiles. Diles que no haremos daño a los Terran. Es mi voluntad. Se lo diré, mi reina. Eso es lo que hay. Viajemos a un mundo y devorémoslo. Qué bonito. Aquí no habrá esencia. No puedo recoger donde no hay nada. Estamos aquí porque nuestra reina lo ordena. No oses cuestionarla. Yo sigo la esencia. Vas a aprender a humanizar, Primo Genio. Sí, ven a mí. Ahora recogeré tu esencia. Basta. Zagara, no hables en mi nombre. Dejaka, no recolectes en mi enjambre. Te quedo ya, hombre. A ver que se cuenta repugnante. ¿Sería posible que el enjambre pirateara la red del dominio? Sistemas Terran poco elegantes. Problemas para intercambio. Muchos factores dificultan petición. Biología. Lenguaje. Así que nuestros pensamientos son demasiado diferentes para transmisiones simples. Exacto. Procesos ser complejos. Procesos incompatibles con maquinaria Terran. Ahora depende de Valeria. Muy bien, por Dios. Bueno, nada, gente. Vamos desde aquí el capítulo por hoy. Muchísimas gracias por verlo. Y espero que os haya gustado. Ya sabéis, si es así, que les haya gustado, suscribiros al canal, compartir el vídeo y comentar. Así que venga, gente. Nos veremos ya en el siguiente capítulo. Hasta otra.